Bueno, hay canciones y canciones. A algunos les gustan unas, a otros otras, a mí otras. Pero creo que en esta estamos muchos de acuerdo. Es, para mí es lo más de lo más de lo más. Y yo no he vuelto a encontrarla jamás, desde aquel día. De su vida no sé qué será, desde aquel día. Es posible que tenga otro amor, una nueva ilusión. Pero quizás llorará, quizás llorará. Pero quizás llorará, desde aquel día. Sus palabras de amor dónde irán, desde aquel día. Y de noche con quien soñará, desde aquel día. Es posible que esté como yo, recordando mi amor. Sin poderme olvidar, sin poderme olvidar. Sin poderme olvidar, sin poderme olvidar. Y no nos vemos, ni no nos vemos, desde aquel día. Y en uno de los dos recordaremos, y nos queremos, y nos queremos Desde aquel día, desde aquel día, del mismo día Y en uno de los dos recordaremos, y nos queremos Pero nos queremos, desde aquel día, desde aquel día, del mismo día Y en uno de los recordaremos, y nos queremos Y nos queremos, y nos queremos Y nos queremos, y nos queremos